En este año de vida nosotros hemos evolucionado mucho, desde el comienzo nosotros empezamos aquí hace un año vendiendo tazas y hoy tenemos muchos más productos y el fin de esta nota por ahí es agradecerle a todos los clientes que día a día nos apoyan y día a día están aquí para llevarse desde un obsequio chico hasta en grandes cantidades para lo que son regalos y demás. Sabemos que el cliente tiene mucha participación en lo que es el diseño de lo que quiere regalar porque bueno, hablamos de lo personalizado, al principio nos costaba un poco entender pero ya ahora ustedes han impuesto una idea muy importante aquí en nuestra localidad y para eso también tienen gente que colabora. Sí, así es, tenemos gente que colabora desde tanto un cliente que una vez llegó y dijo ¿y por qué no hacen esto? y nosotros comenzamos a hacer algo que es el tema de tazas con crochet eso nos dio la participación, le dio la participación a una persona que hoy nos teje al crochet y nos ayuda a seguir adelante y a renovar nuestro local día a día. Bueno, esas típicas tazas pullover que nadie entendía de qué se trataba hasta que entraba al local comercial y las podía ver en vivo y en directo. Sí, así es, son las tazas pullover, hoy estamos incorporando lo que son posavasos, posatazas en realidad para nuestras tazas y demás artículos en crochet como las cucharitas con adornos y demás que es lo que complementan un regalo muchas veces, de esta manera les podemos estar dando la posibilidad a alguien que nos ayude y nos acompaña día a día. Bien, en función de expandirse, que es lo que estábamos hablando anteriormente contanos un poco en qué están pensando incorporar en los últimos días. Bien, en los últimos días estamos incorporando lo que son los juveniles para los niños, para los cumpleaños tema rompecabezas, tema cuadritos de madera que van estampados sobre la madera, no es una foto eso como primer punto, luego para lo que es día de la madre, por ahí enfocando el día de la madre estamos incorporando lo que es un delantal para el día de la madre y aparte estamos incorporando la próxima semana lo que es el set de bebé, o sea body, babero y gorritos de bebés que también van sublimados con su nombre, foto o lo que fuese diseño que haya que incorporar sobre eso. Bien, sabemos que ya se vienen las comuniones también, ¿para esto están preparados con algún artículo en especial? Sí, tenemos unos cuadritos de madera, como dije anteriormente, que van estampados sobre la madera con detalles de angelitos, tanto para niños como para niñas, estamos ofreciendo ese souvenir para las comuniones, así que bueno, estamos al momento de cada fecha especial y al momento de cada participación de los clientes que por ahí los necesitan con un regalo en particular aquí estamos y agradeciéndoles para lo que necesiten y acá estamos. Facundo, cuando hablamos de pensar en el futuro, después de este año ya de haberse instalado en la localidad, bueno, ¿qué piensan incorporar? ¿Cómo lo ven a este futuro, digamos, inmediato? Futuro inmediato estamos incorporando lo que es los regalos empresariales, donde apuntamos tanto a nuestra tasa, que fue el producto desde siempre, para incorporarlo a un regalo empresarial a un precio muy económico en lo que es cantidades y aparte estamos incorporando lo que son gorras, tanto hacia el por mayor como por menor, va a estar disponible lo que es la gorra, temas llaveros de madera o portalápices de madera, que son todos productos nuevos que van a estar saliendo en este mes. ¿Están trabajando ustedes solamente para el cliente común o están haciendo también, digamos, trabajos en mayor cantidad para vender a otros comercios? Estamos haciendo trabajos en mayor cantidad, donde trabajamos con otros comercios y también con algo que por ahí no es muy común, donde se trabaja con diseñadores. Aquel diseñador que estudió y no sabe dónde estampar su imaginación, nosotros le damos la posibilidad, con precios especiales para diseñadores, la posibilidad de que plasmen sus ideas sobre nuestros productos en lo que sería la parte de ventas al por mayor. Entonces, ¿es un balance más que positivo para este año 2014 para ustedes? Sí, fue un balance muy, muy positivo y el hecho de ver aquí la gente que llega día a día, que se va contenta con un obsequio y que a la semana viene y te lo agradece, para nosotros realmente es algo muy lindo y algo que nos llena muchísimo. Así que le agradecemos a todos nuestros clientes de día a día por haber estado y que sigan estando. Bien, y nosotros desde nuestro lado los felicitamos por este año de vida en nuestra localidad. Muy bien, muchísimas gracias.